Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo vibrar cerca a mí. Esto va a pitar, es tu cara, es tu pelo, Son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo vibrar cerca a mí. Esto va a pitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, Me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo vibrar cerca a mí. Esto va a pitar, es tu cara, es tu pelo, Son tus besos, me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo vibrar cerca a mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, Me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Siento tu cuerpo vibrar cerca a mí. Siento tu cuerpo vibrar cerca a mí. Siento tu cuerpo vibrar cerca a mí.